Universidad del Cauca Televisión Universidad del Cauca presenta Su punto de encuentro con la problemática regional Un espacio de diálogo y reflexión Perspectivas ¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a Perspectivas Programa de Opinión y Actualidad que realiza la Universidad del Cauca Saludamos a esta hora a todos los televidentes del Zoom Canal Universitario Nacional y nuestros canales locales Hoy para hablar de un tema de actualidad importante para el país y es el trabajo que debe realizar la Comisión de la Verdad como parte del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición Para eso hemos invitado a la Magíster Alejandra Miller Ella es economista graduada de la Universidad del Valle Es Magíster en Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana Candidata a Doctor en la Universidad de Granada Fue Secretaria del Gobierno del Departamento del Cauca y hoy actualmente es integrante de la Comisión de la Verdad Magíster Alejandra Miller, gracias por estar aquí en Perspectivas Muchísimas gracias a ustedes y muchísimas gracias a la Universidad del Cauca que es mi casa Entremos en materia, uno de los objetivos de la Comisión de la Verdad es contribuir al esclarecimiento de lo ocurrido promover el reconocimiento de las víctimas del conflicto armado y trabajar por la convivencia en los territorios ¿Cómo van a ser para asumir este reto? Bueno, esa es una misión enorme, trascendental para este país después de 50 años de conflicto armado y de guerra vamos a hacerlo, digamos, en conjunto con otros actores que hacen parte del Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación, como ya lo mencionabas en el Acuerdo de Paz de La Habana se pacta precisamente la creación de este sistema que tiene tres componentes claves uno es la Justicia Especial para la Paz que va a ser la encargada de trabajar todo el tema de aplicación de justicia en el marco de lo sucedido en el conflicto armado el otro componente es la Comisión de la Verdad las Comisiones de la Verdad generalmente es lo que se crea después de procesos de conflicto armado o en transición de países de dictaduras, por ejemplo, a democracias y, digamos, lo que busca la Comisión de la Verdad es, como bien dice su nombre, es esclarecer develar qué fue lo que sucedió en el marco del conflicto armado particularmente con las graves violaciones a los derechos humanos que se dieron en ese periodo tan largo de guerra que tuvimos que fueron más de 50 años y el otro componente es la unidad de búsqueda de personas desaparecidas estos tres componentes vamos a tener que trabajar muy articuladamente pero de manera específica la Comisión de la Verdad tiene tres objetivos que son los que tú mencionaste el primero es esclarecer esclarecer nos va a implicar trabajar con las víctimas de este conflicto armado nosotros tenemos más de 8 millones de víctimas en el país a las cuales necesitaremos llegar por supuesto no vamos a poder humanamente llegar a recoger los testimonios de todas pero la idea es esclarecer en este caso la Comisión no hace esclarecimiento de casos individuales de violaciones a derechos humanos sino que nuestro deber es esclarecer sobre los patrones que hubo detrás de todas esas graves afectaciones a los derechos humanos en el marco del conflicto armado pero también el mandato nos pone a esclarecer otros temas a esclarecer por ejemplo el origen del paramilitarismo el vínculo del narcotráfico con el conflicto armado las afectaciones no solamente identificar las violaciones sino también las afectaciones y las resistencias que tuvieron las víctimas para afrontar digamos este momento de conflicto armado así que ahí tenemos un grueso muy importante y es esclarecer que el país no solamente conozca sino que comprenda que fue lo que nos pasó en el conflicto para que efectivamente esto no se vuelva a repetir tenemos otros dos componentes importantísimos uno es el reconocimiento este reconocimiento se divide como en tres uno es el reconocimiento a las víctimas a la dignidad de las víctimas este país durante mucho tiempo negó el conflicto armado hubo un periodo en que si ustedes bien recuerdan se hablaba de que aquí no existía conflicto armado que eran migrantes exactamente entonces digamos que es muy importante que nosotros podamos restablecer la dignidad de esas personas que sufrieron la guerra que reconozcamos el rol y el papel político que han cumplido para reconstruir este país que son las víctimas del conflicto armado pero también tenemos un componente importante reconocimiento de responsabilidades por parte de quienes hicieron digamos de los actores directos del conflicto armado que en este caso pues fueron las guerrillas la fuerza pública los paramilitares todos estos actores tendrán y esperamos que así sea que hacer un reconocimiento y los terceros ojalá que podamos contar también con esas verdades y con esos reconocimientos de quienes no fueron directamente ejecutores pero que ayudaron a financiar etcétera otros actores y por último pues está la convivencia para la no repetición es decir cómo logramos que en estos tres años que es muy poco tiempo de trabajo para una misión tan grande pues podamos avanzar en dejar bases sentadas para la convivencia para que en Colombia demos un paso hacia adelante en la resolución de conflictos para el respeto de la diferencia política en este país digamos para que podamos efectivamente transformar este país de manera pacífica precisamente en varios de los aspectos que usted nos menciona están implicados varios organismos del sistema integral de justicia uno de ellos es la jurisdicción especial para la paz ¿cómo será la relación entre la Comisión de la Verdad y la JEP? Bueno, por supuesto vamos a tener un proceso de articulación pero nuestro trabajo es completamente distinto ellos van a trabajar y van a abordar los temas jurídicos ¿cierto? de hecho hay una sala de reconocimiento en donde vayan a trabajar digamos este tema de la verdad jurídica nosotros hemos definido que la verdad sobre la que queremos trabajar es una verdad que va más allá de lo jurídico pero lo que es interesante por supuesto es que en muy pocos post-conflictos procesos de post-conflicto estas dos entidades se dan de manera simultánea generalmente o casi siempre aparece primero todo el tema de justicia y muchos años después aparece el tema de las comisiones de la verdad en este caso que exista digamos de manera simultánea creo que va a ser muy importante porque en el caso nuestro pues esperamos que se contribuya con esa verdad que muchas veces no la pueden decir en el sistema de justicia pero que la pueden decir acá y lo más importante es que esa verdad no puede ser utilizada sin lo que los actores responsables por ejemplo le informen a la comisión de la verdad le digan a la comisión de la verdad no podrá ser utilizada para la JEP para sus procesos jurídicos o sea que vamos a tener una articulación pero cada uno va a trabajar nosotros podremos también solicitar para efectos de construcción de esta verdad colectiva a la JEP toda la información que requiramos pero no al contrario Bueno, Magister Alejandra Miller vamos a nuestro primer corte de comerciales y ya regresamos con su programa Perspectivas La Universidad del Cauca rinde cuentas a la sociedad Presentación del Informe de Gestión Vigencia 2017 Audiencia Pública Miércoles 23 de Mayo del 2018 Lugar para NINFO Francisco José de Caldas Santo Domingo Hora 10 AM Fecha Límite de Inscripción de Participantes hasta el 7 de Mayo en la Ventanilla Única ubicada en la calle Quinta número 470 y en el portal web www.unicauca.edu.co Redes sociales Facebook arroba Universidad del Cauca Twitter arroba Unicauca Instagram arroba Universidad del Cauca Somos Academia Somos Región Somos Paz Somos la Universidad del Cauca Llevamos 190 años trabajando por el desarrollo científico tecnológico y cultural del país Hacia una universidad comprometida con la paz territorial Continuamos con ustedes y con el programa Perspectivas esta vez con la Magistera Alejandra Miller integrante de la Comisión de la Verdad con quien estamos dialogando acerca del papel de esta comisión en el marco de la implementación de los acuerdos de paz Magistera Alejandra Miller uno de los temas que preocupa es ¿Cómo va a ser el reconocimiento de estas graves violaciones a los derechos humanos que han ocurrido en el conflicto armado en Colombia de sus actores guerrillas paramilitares fuerza pública empresarios ¿Cómo va a ser? ¿Van a ser audiencias? Cuéntenos de este trabajo Bueno yo quisiera mencionarles no solamente en el tema de reconocimiento sino los avances metodológicos que hemos trabajado en estos seis meses de preparación en los que nos encontramos en la comisión lo primero es que frente al esclarecimiento y frente a todo lo demás quiero decir que este país es un país que tiene unos enormes avances muy importantes para nosotros decir la comisión de la verdad no va a empezar de cero sino que nosotros vamos a recoger muchísima información ya producida por las universidades pero también por la sociedad civil las organizaciones sociales los estados locales es decir hay muchísima información que ya estamos acopiando que nos va a ayudar digamos en este tema de la investigación de saber cuáles fueron las violaciones pero ahí también vamos a tener que trabajar con las voces de la gente vamos a tener que hacer testimonios recoger muchísimos testimonios de las víctimas que nos ayuden a identificar digamos esos patrones en términos de reconocimientos pues este es un reto gigante porque es como decíamos hace un rato tú me lo preguntas de manera específica el reconocimiento de las responsabilidades por parte de los actores allí lo que hemos pensado es que tenemos que trabajar con varias herramientas una de ellas es las audiencias públicas por supuesto pero queremos audiencias públicas que sean más un diálogo cierto que una audiencia pública que no sea tan judicial tan judicial exacto digamos la lógica que estamos abordando metodológicamente con la que estamos además escuchando a muchísima gente yo quiero decirle que la comisión de la verdad ha recorrido ya 17 territorios en estos seis meses en un trabajo de escucha de las comunidades de las víctimas de las organizaciones que nos han aportado muchísimo en la construcción de esta metodología y ahí entonces identificamos que vamos a tener claro audiencias públicas pero vamos a tener también audiencias privadas en los casos en que las víctimas así lo decidan casos como los temas de violencia sexual en donde digamos se requiere seguramente una metodología de mayor privacidad pero creemos que también vamos a fomentar escenarios de escucha cierto entre los actores y las víctimas pero todo esto tiene que ser absolutamente concertado con las víctimas lo que hemos pensado y lo que estamos trabajando es que hay unos elementos básicos pero que la metodología va a ser producto de cada audiencia de cada tema va a ser producto de una interlocución de una concertación con las víctimas para garantizar que no vamos a revictimizar y por último en esas audiencias lo que hemos pensado es que hay muchas y múltiples entradas para trabajar audiencias por ejemplo vamos a trabajar audiencias territoriales en territorios en donde pasaron hechos que fueron muy graves y que son muy importantes vamos a trabajar seguramente audiencias con casos emblemáticos pero también queremos trabajar audiencias en aquellos casos en donde el silencio fue lo que prevaleció hay territorios en donde se sabe mucho y hay territorios en donde se sabe muy poco tenemos también mucho interés en que esos territorios del silencio realmente podamos estar allí y podamos hacer digamos estas audiencias vamos a trabajar audiencias temáticas vamos a trabajar audiencias de dignificación de las víctimas como decía hace un rato de reconocimiento a la labor tan importante que las víctimas han hecho en este país bueno entonces hay una multiplicidad de temas de entradas etcétera pero las audiencias por supuesto públicas privadas son una herramienta fundamental para el reconocimiento en ese orden de ideas hace poco el sacerdote Francisco de Rux quien preside esta comisión decía que se va a trabajar por buscar la verdad humana y no la verdad jurídica ¿qué significa esta frase? bueno lo que queremos es ir más allá digamos la verdad jurídica ya la JEP va a tener que trabajar mucho e indagar alrededor del tema de lo jurídico para poder tener sus casos pero nosotros digamos el llamado que queremos es trascender precisamente el qué pasó solamente con el hecho ¿cierto? e indagar alrededor de los patrones que es decir hay dos o tres preguntas todas las comisiones de la verdad se preguntan qué pasó cómo pasó por qué pasó a quiénes les pasó pero a nosotros nos nos digamos preocupa mucho y queremos profundizar de manera muy fuerte en el qué pasó perdón en el por qué pasó por qué sucedieron las cosas cuáles son los patrones y para quiénes quiénes fueron los interesados en que esto se diera y creemos que eso nos ayuda digamos lo judicial no nos responde necesariamente esas preguntas sino que tenemos que ir mucho más al fondo para poder efectivamente entregar al país un informe de verdad que dé cuenta realmente de las cosas profundas y estructurales de lo que nos pasó en la guerra en este trabajo Magister Alejandra Miller que usted nos ha mencionado de manera muy detallada que va a ser la comisión de la verdad ¿qué papel pueden jugar las universidades como el alma mater de los caucanos en lo que va a ser la comisión de la verdad? bueno yo creo que el rol de las universidades es fundamental en todos los momentos del trabajo que vamos a hacer en la comisión de la verdad yo creo que en este momento de preparación han jugado un rol importante nos hemos reunido con muchas universidades regionales con universidades nacionales con académicos que han realizado importantísimos trabajos yo les decía no partimos de cero y tenemos que abordar un reconocimiento de lo que ha hecho la academia digamos en este sentido para poder avanzar así que yo creo que en el momento de preparación pero por supuesto que también en el momento de análisis de los hallazgos que trabajemos las universidades van a ser muy importantes y ni hablar de lo que pase posteriormente es decir una vez el informe esté entregado a la sociedad al país entero pues por supuesto que la mejor manera como podemos difundir y como podemos garantizar que ese informe efectivamente tenga un impacto en la sociedad pues tiene que ser a través de la educación y por supuesto la educación en todos los niveles desde la primaria el bachillerato pero a través de las universidades va a ser fundamental nosotros creemos que entender lo que nos pasó y transformar las razones por las que nos pasó esa circunstancia de 50 años de guerra es lo que nos va a permitir la no repetición y en esa comprensión las universidades y la educación juegan un rol fundamental porque son las que nos pueden ayudar a volver ¿cierto? ese informe no solamente conocimiento para los jóvenes para los niños y niñas de este país sino que nos pueden ayudar a volverlo transformación real y efectiva de tal manera que esta historia de dolor de tanto tiempo no se repita yo creo que el rol de las universidades y de la educación en general en los procesos de construcción de paz es fundamental las universidades creo que la universidad del Cauca ha entendido muy bien eso no solamente están para transmitir conocimientos sino para formar el ser humano y en esa formación del ser humano recoger todas esas recomendaciones que seguramente van a salir de este informe y transformarlas en conocimiento para la juventud para la acción social y política creo que va a ser clave y va a ser fundamental así que pues las universidades son aliadas de la comisión de la verdad en todo el sentido no solamente en el conocimiento que nos aportan sino también en el rol que pueden jugar después vamos a nuestro siguiente corte de comerciales y ya regresamos para seguir dialogando con la magister Alejandra Miller y el trabajo que realizará la comisión de la verdad la universidad del cauca rinde cuentas a la sociedad presentación del informe de gestión vigencia 2017 audiencia pública miércoles 23 de mayo del 2018 lugar para ninfo francisco jose de caldas santo domingo hora 10 am fecha límite de inscripción de participantes hasta el 7 de mayo en la ventanilla única ubicada en la calle quinta número 470 y en el portal web www.unicauca.edu.co redes sociales facebook arroba universidad del cauca twitter arroba unicauca instagram arroba universidad del cauca somos academia somos región somos paz somos la universidad del cauca llevamos 190 años estamos trabajando por el desarrollo científico tecnológico y cultural del país hacia una universidad comprometida con la paz territorial continuamos con nuestro programa perspectivas esta vez con la magíster Alejandra Miller ella es integrante de la comisión de la verdad magíster uno de los temas claves en este trabajo son en las funciones de la comisión asegurar la transversalidad del enfoque de género explíquenos este trabajo bueno muy importante gracias por la pregunta es parte precisamente de las razones por las cuales creo que integro la comisión de la verdad yo quiero hablar obviamente del enfoque de género pero también de los enfoques que hemos planteado para la comisión nosotros creemos que esta comisión tiene que trabajar desde un enfoque territorial primero pues porque es que la verdad hay que ir a escarbarla de los territorios hay que sacarla de los territorios la verdad de hecho si ustedes recuerdan muchas ciudades en este país consideraron durante mucho tiempo que no existía la guerra o sea que la guerra la vivimos en los territorios en los campos de este país y creo que por fortuna tenemos también una comisión integrada por 11 personas que estamos dispuestas a ir hasta el último rincón de este país donde nos toque ir a escarbar digamos esa verdad así que hay un componente territorial importante de este país de regiones este país de diversidad en donde tendremos que incorporar digamos esos elementos a la comisión al informe final vamos a trabajar el enfoque de género que busca básicamente a través de la creación de un grupo especial de género que nosotros podamos garantizar que las narrativas que las voces de las mujeres que los impactos pero también los afrontamientos de las mujeres de este país que vivieron y de la población LGBTI también que vivieron digamos esta guerra pues efectivamente se conozcan en ese informe y tengan un capítulo específico entonces ahí estamos trabajando de manera muy fuerte vamos a trabajar también con un enfoque étnico porque es que aquí también hay diferencias entre lo que le pasó a las comunidades indígenas afrodescendientes a las comunidades campesinas entonces estamos trabajando también desde un enfoque étnico y un enfoque muy importante para la comisión es el enfoque psicosocial es decir lo que digamos también sabemos que la verdad va a implicar muchas cosas entre otras cosas dolor y lo que necesitamos es que este dolor nos contribuya a sanar que la verdad ayude a dar pasos hacia adelante a sanar y no a solamente a escarbar el dolor y a victimizar así que el enfoque del acompañamiento psicosocial en todas las acciones que hagamos va a estar presente así que va a ser una comisión que esperamos en cada una de las acciones que hagamos en el marco del esclarecimiento los reconocimientos la convivencia pues está acompañada de estos enfoques de tal manera que garanticemos esa mirada de la diversidad y esa mirada digamos sanadora que nos puede brindar el enfoque psicosocial Magister ¿cuándo deben entregar el informe final de la comisión de la verdad? Bueno la comisión tiene que trabajar durante tres años más seis meses de preparación en este momento nos encontramos en los seis meses de preparación que se nos vencen en mayo aunque estamos esperando un pronunciamiento de la corte constitucional pero son tres años básicamente tres años en los que vamos a tener que terminar con un informe final nosotros esperamos que el informe final que es para nosotros fundamental porque es además no solamente donde se va a evidenciar lo que nos pasó sino también las recomendaciones que tendremos que hacer para la transformación y que esto no se repita pues va a ser importantísimo pero también hemos dicho lo más importante es el proceso lo que hagamos en el marco de estos tres años es lo que nos va a garantizar que efectivamente el país se apropie de esta verdad reconozca esta verdad legitime esta verdad y haga cambios hacia la no repetición no va a ser un informe solamente el informe es ese producto final importantísimo pero más que el informe final este proceso es lo que nos tiene que ayudar a que la verdad se nos vuelva un bien público para este país y un bien transformador muchas gracias magister Alejandra Miller por ayudarnos a esclarecer los retos de la comisión de la verdad en el marco de la implementación de los acuerdos de paz muchísimas gracias yo solamente quiero terminar con una frase que alguna persona en los talleres que hemos hecho en este periodo de preparación nos dijo que nos pareció muy bello y esa persona dijo es que hasta ahora hemos visto con los ojos cerrados ahora queremos ver con los ojos abiertos y yo creo que eso resume el trabajo que tenemos que hacer tan importante con la ayuda por supuesto de toda la sociedad colombiana muchas gracias muchas gracias a ustedes los televidentes que nos acompañaron en este programa de perspectiva los invitamos a una próxima emisión donde analicemos temas de coyuntura para el país universidad de cauca televisión de cauca de cauca Gracias.